Tenemos suerte de que no esté cayendo lluvia. Es todo un lugar así súper grande que está lleno, lleno de rocas, rocas con huecos, rocas con formas. Hay hongos creciendo dentro de las rocas. Pareciera que pues tienen así como una textura de origen volcánico. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que esté todo súper súper chévere. Estoy saliendo después de tres meses, época de primavera. Tenemos suerte de que el día de hoy no esté cayendo lluvia. Así que decidimos aventurarnos un rato, ir a algún lugar donde no haya mucha gente. Como pueden ver no hay nada de gente. La idea era ir a conocer las chulpas de Cutimbo. Ya había pasado por el lugar antes, no me había dado la oportunidad de ir a verlas. Pero sucede que por los temas del COVID, la pandemia, no hay entrada. Entonces supongo que tampoco hay entrada a ningún complejo arqueológico, no sé cómo estarán. Así que luego queríamos ir a otra chulpa que pues no, 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 no está resguardada ni nada. Pero está cerrado el paso. Entonces ya nos estábamos desanimando de la aventura y nos topamos con todo este paisaje que me parecía un error no mostrárselos. Así que vamos a aventurarnos. No sé cómo se llama, no sé cuál sea su origen. Solamente sé que está ubicado a unos kilómetros antes del complejo arqueológico de las chulpas de Cutimbo. Si alguien sabe cómo se llama, cuál es su historia o lo que sea, déjenmelo en los comentarios. Así que, ¡acompáñenme! Estaba corriendo un poco de viento. Está haciendo frío, por eso me ven bastante abrigada. Como les dije, tenemos suerte de que no esté cayendo lluvia. Estoy caminando en todo este cerro. No es un cerro, hay gente aquí que los llaman Apus. Por ejemplo, a los cerros más grandes se les llama Apus. Muchos de estos tienen pues toda una historia. Hay gente ahí que hace sus pagos a la tierra, etcétera, etcétera. Que ya en su momento, cuando hagamos un vlog de todo esto, ya les voy a contar. Y pues, no solamente es en este cerro de acá, sino allá. O sea, es todo un lugar así súper grande. Que está lleno, lleno de rocas. Rocas con huecos, rocas con formas. Y el piso, miren cómo es el suelo. Es blanco. No sé cuál sea el motivo por estas formaciones rocosas. Por este tipo de suelo, etcétera. Inclusive me di cuenta de que hay algunas plantas que crecen en las rocas y hay hongos. No sé por qué crecerán ahí. No veo que haya mucha agua por acá. Pero me parece que sí. Es una zona húmeda de vez en cuando. Entonces vamos a ver algunas de las formas de las rocas. Con qué nos topamos, con qué nos encontramos. Tal vez algo raro por ahí. Me he dado cuenta de que aquí entre las formaciones rocosas, entre los huequitos que se salen entre las rocas, tenemos así como que espinas. Yo había visto de estas que sí crecen en el campo, crecen en el suelo, pero no me había percatado de que crecen en los huecos de estas rocas y no son del mismo color de las que crecen en la tierra. En la tierra crecen de un color más café y aquí crecen de un color más plomo. Me hace suponer que hay aves que también viven en estas formaciones, pero de momento no hemos encontrado ninguna. Vamos a ver si nos encontramos alguna más allá. Como les decía, hay hongos creciendo entre las rocas, en medio de todo este lugar que está de color blanco. Mucha Chiyiwa a nuestro alrededor, que es algo normal en los campos de esta zona. Pero lo que yo me pregunto es cómo es que se han formado los huequitos que hay en las rocas. Si es por el viento, si es por los años de antigüedad que tienen. Corren algunos rumores de que también estaba lleno de agua. Entonces es por eso que tienen todas estas formaciones. Hay otros lugares en la región Puno, en los que son cerros bastante altos, solamente hechos de roca, pero que tienen formaciones así como cuando tú ves que una piedra ha estado sumergida demasiado tiempo en el agua. Entonces hay personas que dicen que estaba lleno todo de agua, que hubieron algunos desechos naturales, otras que dicen que es por causas del diluvio. No sabemos las razones exactas, pero lo que sí sabemos es que nos han dejado paisajes sumamente bellos. Bienvenida, esta vez acompañada en sí de toda mi familia. Ahorita me está apoyando mi papá. Papi, saluda. Hola. Estamos acá haciendo el trabajo los dos. Pasa que hay este... Ah, bueno, él está con barbijo ahorita por todo lo del viento, yo me he sacado el barbijo para que me puedan escuchar mejor, pero es que también por acá no hay gente, entonces no le veo el sentido de ponerme el barbijo, pero sí tengo obviamente mi barbijo con filtro, que es el que se debe de utilizar, no cualquier barbijo. Hemos encontrado restos de alcohol y aquí se utiliza el alcohol generalmente para hacer pagos a la tierra, para hacer rituales y estas cosas se hacen generalmente donde hay bastante energía y la energía se concentra pues donde hay formaciones rocosas, en los lugares donde hay sobre todo historia. Por ejemplo, hay un muro que no queda acá, se llama el Arama Muro. Si hay la oportunidad de ir ahora o más adelante, también lo vamos a grabar para ustedes, para que lo chequen, para que vean las teorías que también hay allá, etc. Entonces busquen estos lugares porque están llenos de energía. Esta energía la utilizan para hacer pagos, para hacer rituales o simplemente para obtener más energía. Si por decir tú quieres venir acá, entre todas las formaciones y quieres meditar, cabe la posibilidad de que obviamente absorbas energía de estas rocas, pero tienes que fijarte que la energía que buscas sea positiva, no negativa. Hay gente que viene a hacer cosas negativas y dejan ahí todo oscuro, todo quemado. No me he encontrado demasiado con eso, pero sí he visto que hacen. En otros lugares hacen más que el mismo. Por todo este motivo que yo les quería mostrar este paisaje. Pareciera que pues tienen así como una textura de origen volcánico, no estoy muy bien informada si esto sea cierto. Pero por todo lo que hemos visto, aparentemente puede que sea una de las causas de todo esto. Y pues miren todas las formaciones que hay acá. Son bastante raras, como les estaba diciendo. Yo no conocía este lugar, ni siquiera me había percatado de todo el paisaje que hay acá. Pero quién sabe fácil si alguna persona de cinematografía estadounidense quiere venir acá a hacer una película de ciencia ficción, quedaría súper chévere. El destino al que se tenía en un comienzo pensado ir es allá. No sé si lo noten bien, pero arriba de ese cerro súper plano hay dos chulpas. Cada una obviamente con una historia distinta, pero pues no se puede entrar. Pero nos quedamos con estas imágenes súper cool. Y miren acá, ya se está poniendo feíto el clima. ¿Saben qué creo? Ya está viniendo más gente. Y algunas formaciones que se las voy a mostrar ahorita. Que son como túneles, así súper, súper bonitos. Parece una cueva. Hay rocas que parecen tener cuevas dentro de ellas. Hay rocas que tienen como arquitos para tomarse selfies. Aquí está todo el paisaje que se tiene de acá. Y eso sin contar que detrás de este cerro hay más de estas rocas. Está súper, súper genial. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Tal vez sí me hubiera gustado tener más información al respecto, pero nunca es tarde para volver a informarnos y quién sabe volver a tan maravilloso lugar. Espero que les haya gustado. Síganme en mis redes, se los voy a dejar en la descripción. Pueden dejar su like, suscribirse, hacer click en la campanita y compartir. Ya nos vemos en otro video. ¡Los quiero!